Rompemos el cristal, lo volvemos a colocar, que no pasa nada, venimos por aquí, pegamos un salto, perfecto, y subimos por estas escaleras, aquí está el super aeropuerto de Sark, ya en un futuro pondremos aviones, volaremos y haremos un montón de cosas épicas, pero de momento tenemos el aeropuerto, lo cual es algo bastante épico, la verdad, si a los jugados, o sea, el nivel de construcción de aquí, vamos a leerles el pequeño delfín que hacía. Buen día, hola, hey que onda yo soy Sark, el día de hoy estamos en Wakamot nuevamente, el día de hoy lo que haré será avanzar con el Astral Sorcery, un mod con el cual quería avanzar hace ya muchísimo tiempo, y pues hoy es el día en el que vamos a comenzar con aquí el mod, hoy es el día porque estudié el mod, bueno lo estudié, me vi 10 minutos de video, y bueno, en estos 10 minutos alcancé a ver que hacían una varita que tú tienes que tener para poder, pues, eh, hacer funcionar los altares, porque va de altares el mod de constelaciones, etcétera, un montón de cosas, bueno, ahora les voy a explicar mejor, eh, dejen primero, hago el libro o busco el libro del mod, porque creo que se me perdió, eh, buah, se me perdió parece, a ver si lo tengo debería estar justo por este lateral de acá, si no lo tengo, pues no, ¿sabes? Buah, no lo tengo, eh, lo perdí, a ver si lo puedo hacer, Astral Sorcery, bueno, y aparte de avanzar un poquito con el Astral Sorcery, les voy a mostrar el aeropuerto que ya está casi, casi terminado, todavía no voy a colocar aviones, no voy a avanzar con ese mod, porque, bueno, le falta decoración al aeropuerto, eso ya lo haré yo fuera de cámaras, pero bueno, les quiero mostrar, eh, el aeropuerto que ya está terminado, que por cierto, contraté a J. Zafont, fui a su empresa, lo contraté a él, y pues, eh, él fue el que me hizo el aeropuerto, ¿ok? Ahora le mete que pagar, no sé cuánto me va a cobrar, ahí arriba me imagino habrá, pues, algún libro con lo que me toca pagarle y tal, no me ha dicho nada, tampoco he subido, así que cuando suba, eh, lo voy a ver en tiempo real, al igual que ustedes, este, a ver, no tengo caña de azúcar, eh, no tengo caña de azúcar, y eso no me está gustando para nada, eh, este, en serio, papel tengo, ¿no? Tengo libros, y lo que necesito es papel, que bien, ¿no? Y, pero yo tenía estanterías, ¿no? Sí, yo tenía estanterías, pero claro, eso se transforma en libros cuando lo quitas, la puta, no en papel, a ver, no hay papel, no tengo papel ahora, que asco, bueno, voy a hacer un pequeño corte y voy a buscar papel, porque no tengo papel. Bueno, tengo ya aquí harta caña para que no falte, y de esta manera podamos hacer, eh, las hojitas para, de esta manera, hacer el libro, a ver, era así, bueno, voy a hacer dos hojas, estas dos las voy a dejar justo por acá para, eh, no, ¿dónde está la otra caña? Mmm, voy a estar acá, para plantarlas luego, porque la verdad es que a futuro me va a hacer falta igualmente papel, en algún momento. Bueno, aquí tengo esto, ahora, lo que necesito sería el, este, el aquamarín, y con el aquamarín y este papel vamos a hacer, eh, un, un pergam, no sé qué es esto, la verdad. Bueno, y ahora con esto, un libro, creo, y aquamarín, atentos a lo que voy a hacer, na, na, el libro del astral source. Bueno, este va a ser nuestro libro, ¿ok? Ahora vamos a andar con este libro para allá y para acá, todos los episodios de ahora en adelante. Bueno, a ver, eh, ¿qué tenemos por aquí? Se supone que aquí deberían haber como, eh, distintas galaxias, son distintas fases, y vamos a ir con la primera fase que sería esta de acá. Acá tenemos más cosas, aquí tenemos las concelaciones, que me imagino podríamos ir desbloqueando, etcétera, con los pergaminos que tenemos por acá. ¿Dónde están los pergaminos? Aquí los tengo, a ver, vamos a hacer la prueba, mira aquí tengo uno. Le doy click, ¿no? No, ¿cómo se hace? Lo tengo en mi inventario, voy aquí, y le doy a esto, ¿no? No. Me di cuenta que esos pergaminos aún no debo de ocuparlos, así que los voy a dejar en el cofre, no, nada que ver lo que les iba a mostrar. Eh, todavía no sé mucho del mod, ya iré investigando poco a poco, pero me voy a centrar el día de hoy en hacer ese palo, varita o bastón, como le quieran llamar, que les dije al principio. Y también me voy a centrar en hacer la zona del Astral Sorcery, que por cierto, falta hacerla aún, así que va a ser con lo que vamos a empezar. Bueno, a ver, ¿de qué vamos a construir la zona del Astral Sorcery? Bueno, bueno, bueno. Bueno, primero voy a matar un par de Endermas, porque la verdad es que, uff, me faltan Ender Pearls, eh. ¿Por qué Ender Pearls? Ah, bueno, por cierto, aquí está mi cocina, que ya la vimos en el directo, bueno, en el episodio anterior. Y mírenla, qué hermosa está. Bueno, voy a buscar Ender, ah, aquí dejé algo guardado, ¿no? Sí, aquí dejé cositas guardadas. Te voy a ir a buscar Ender Pearls para poder hacer así un ascensor, ponerlo por aquí, y que me suba hasta la zona del Astral Sorcery, que estará por la parte superior. Bueno, vamos así a los Endermas. Uy, está de noche, perfecto. Uy, pero me van a matar, eh, no tengo armadura. Bueno, voy a intentar sobrevivir. A ver si sobrevivo. Bueno. Acabamos de dormir y sigue de noche. No, mentira, no está de noche acá. Está de día, pero no se nota porque está todo tapado. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. Vamos a hacer lo que queríamos, que era un super ascensor. Aquí ya tengo tres Ender Pearls, siete de lana y uno de gris, porque probablemente me sirva... Para lo que sería el ascensor. Creo que tenía más lana en todo caso, porque necesito más lana igualmente. Ay, ojalá. Bueno, sí tengo más lana, perfecto. Ah, mira, siete más. Qué coincidencia. Ok, ya tengo aquí catorce de lana y, bueno, lana gris. Este, necesito... Aquí tengo mi armadura, por cierto, pero no la ocupo porque miren cómo está. O sea, que me pegan una vez y ya se va a romper. Por lo que, no sé, me voy a hacer una hierro por mientras. Estamos muy, muy escasos de recursos. O sea, estamos bien pobres. ¿Qué quieren que les diga? Eso que minamos en el episodio anterior. Pero no me quiero gastar nada de la mina, ni diamantes, ni nada. Porque no sé cuánto me vaya a cobrar J. Zafón por hacerme el aeropuerto, la verdad. Así que, nada, quiero reservar recursos para ese momento en el que le tenga que pagar. Ok. Ok, entonces hacemos un ascensor. Son dos, eh. Uno. Y por lo visto me va a faltar lana, eh. Me va a faltar lana. Dos de lana me falta. No, en serio no tengo dos de lana. Hilo, si quiera. Hilo, por favor. Yo, yo, yo encontré hilo y muchísimo aparte. No me acuerdo en dónde, pero había encontrado un montón de hilo. Y ahora no hay nada de hilo. No hay hilo, no hay hilo. No hay hilo, compañero, no hay hilo. Por favor. Tengo que ir a matar ovejas. Oh, miren, aquí están como mis iniciales. Ah, espero ver al que hizo esto. Bueno, no mis iniciales, sino que está la Z y la H. O sea, es como que le faltó el arc. Bueno, ya está. Bueno, ya está, volvamos a casa. A ver, ¿por dónde se entraba mi casa? Por aquí. Estoy solito, así que no hay problema. Puedo hacer lo que me dé la gana. Mientras no soy legal, claramente está. Hacemos así y volvemos a mi dulce hogar. Buah, debo aprender a dejar las puertas cerradas cuando las abro. Ok, cerramos por aquí. Perdonen si hoy te hablo un poco mal o como le quieran llamar. Estoy un poco congestionado. Y encima soy un poquito estresado. Un poquito estresado. A ver, ábrete puertas, por favor. Gracias. Bueno, pues nada, ya tenemos los dos ascensores. Ahora estoy viendo de qué color voy a hacer la plataforma del Astral Sorcery. Porque para el que no lo sepa, voy a hacer una plataforma. No es que vaya a ser un cuadrado con paredes y techos. Sino que voy a hacer una plataforma para que se vean las estrellas y tal. Tenemos aquí dos bloques para poder hacer el suelo. Pero claro, como todo lo del Astral Sorcery es de color blanco. Entonces, pues, no sé si quedaría bien colocar el suelo blanco. Yo creo que quedaría bien negro. Pero claro, negro no tengo. Por lo que... Ah, miren. Ya sé, ya sé, ya sé. Creo que puedo colocar el suelo intercalado con estos dos colores. Tal vez que haría bien. Uno así, uno así. Nada que ver. Nada que ver. Uno así. Me estoy quebrando. Uno así. Uno así. Uno así. Uno así. ¿Cómo que haría? Que haría feísimo. Sí. Me voy a quedar. No, no queda bien. Bueno, a ver. Entonces sí que lo hago. Si es que... No tengo ningún material como para hacer un suelo. Yo propongo que lo hagamos de Adokin. ¿Por qué? Porque mira, tengo muchísimo. Y aparte, es como algo... Va a quedar indiferente, ¿sabes? No va a quedar ni bien. Pero tampoco va a quedar mal. Por lo que sí. Yo creo que Adokin está bastante cool. Porque claro, blanco quedaría mal. De golpe. Porque todas las cosas de la Sarsely son blancas. Por lo que colocar blanco sobre blanco... No, ¿sabes? Entonces, Adokin. Adokin va a ser el color de la plataforma. Voy a darme muchísimo Adokin porque tal vez lo necesite. Ok, ok. Bueno, Adokin. ¿Y qué se puede hacer colocando Adokin en esta? No, nada. Ya está, Adokin. Bueno, voy a ir hacia la zona de la Sarsely. O hacia la futura zona de la Sarsely. Que va a ser justo allá arriba. Vamos a colocar el ascensor por aquí. Y bueno, de paso también les voy a mostrar el mega aeropuerto. Que yo todavía no lo veo. Quiero ver cómo quedó. ¿Ven? Aquí pongo el ascensor. Lo doy aquí y subo hacia la parte superior. Rompemos el cristal. Lo volvemos a colocar. Que no pasa nada. Lo salimos por aquí. Pegamos un salto. Perfecto. Y subimos por estas escaleras. Aquí está el super aeropuerto de Sarsely. Ya en un futuro pondremos aviones. Volaremos. Y haremos un montón de cosas. Esas épicas. Pero de momento tenemos el aeropuerto. Lo cual es algo bastante épico. La verdad. ¡Sí! ¡Wow! O sea. El nivel de construcción que tiene este man. J.Safont. Eso me salió como francés. El nivel de construcción que tiene J.Safont. Es increíble. O sea. Miren cómo me dejo esto. Es que es hermoso. Claro. A ver. Pudo haberse hecho un poquito más amplio hacia los lados. Pero así como está. Está genial. O sea. Me encanta. Me encanta. Me fascina. Y aquí perfectamente cabe un avión y dos aviones y tres aviones si quiero. Bueno. Igual hay aviones bastante grandes. Así que nada. Yo creo que con esto está perfecto. Mira ese arquero allá. Mira cómo le voy a disparar. Aquí tenía una flecha, ¿no? Aquí tenía cinco flechas. Mira ese arquero de ahí. ¡Guay! ¿Esto qué es? Uf. No lo dije. Uf. Desapareció. Mira con la mirada. Acá tenemos como una entrada. Esto dice. Zona de trabajo. Conectala a casa con un ascensor. Claro. Aquí podría conectarla con un ascensor. Sí. Uf. 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 Es que pensó en todo. Pensó hasta en la zona de trabajo. Guay. ¿Aca qué tenemos? ¿Esto qué es? Esto es. Esto conecta con tu casa. ¿En serio? O sea, por aquí puedo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tengo que comprobarlo, ¿eh? Pero al parecer no me dejó ningún cartel con lo que me va a cobrar, ¿sabes? A ver, quiero ver eso ahora que no me fijé bien. Esto conecta con mi casa, dijo. A ver. Ah, esto. Esto es. Buah, ¿esto dónde es? Esto es mi habitación, ¿no? Claro, sí. Esta es mi habitación. Bueno, aquí voy a dejar abierto. Espero nadie vea esto acá. Esto ya lo arreglaré yo fuera de cámaras. De momento, esto es lo que hay. Ok. Hacemos así. Bueno, perfecto. Y por aquí, por mi habitación, podemos ir hacia nuestro aeropuerto. Bueno, impresionante. Impresionante. La verdad, le colocó hasta alarma, ¿sabes? Como si fuese un hangaropuerto, ¿sabes? No sé, está genial. La verdad, me encanta. Es que sí, es un hangaropuerto, la verdad. Porque esto es un hangaropuerto, si es que no tiene más, ¿sabes? Esta es la pista de aterrizaje y esto es como un hangaropuerto. Así que tenemos un hangaropuerto. Acá me dejó cofres y yo no los había visto. Bueno, aquí tenemos el de... En donde dejó los materiales y tal. Bueno, me dejó aquí varias cosillas que la verdad no sé si vaya a ocupar. Y por acá me dejó esto. Dice, ya tienes tu hangaropuerto. Espero lo disfrutes. Bueno, ya ves que lo voy a disfrutar. Ya verás, ya verás que lo voy a disfrutar. Acá tenemos factura. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver cuánto me va a cobrar. ¿Cuánto me va a cobrar J. Zafón? ¿Quieren ver cuánto me va a cobrar? Porque yo también. Atentos, eh. Dice, reformas. J. Zafón 7, factura de gastos número 1. Ah, número 1. Cliente, Zarquito. 12 diamantes. Buah, 12 diamantes, amigo. Bueno, no es tanto, ¿sabes? 32 lingotes de oro. Tengo bastante oro. 64 de hierro. De hierro. De hierro. Buah. Me dejó reseco con el hierro. Bueno, da igual. Tengo los 12 diamantes. Eso sí que se lo puedo pagar ahora. 32 lingotes de esto también. Lo que sí le voy a quedar debiendo va a ser el hierro. Porque es que no tengo 64. Creo que abajo tengo para cocinar. Pero, ¿sabes? Ya luego. Luego, luego, luego. Bueno, J. Zafón. Mira, aquí te voy a dejar tú. No, no. De hecho. A ver, para que esto no venga alguien y lo robe. Que aquí son capaces. Pero bueno. Ahí lo tenemos guardado. Y ya cuando lo vea se lo voy a dar. Esto ya lo podemos quitar. Lo quitamos. Esto lo voy a dejar por aquí por mientras. Y bueno, este sería el aeropuerto. Y ya está, ¿sabes? No tiene mucho más. Ahora falta hacer... Bueno, decorar un poco y tal. Eso ya lo haré yo. Y no sé. Esto quedó muy bien. Esto me encantó, ¿eh? O sea, tener cabeza para hacer esto. Increíble. Increíble. Bueno. ¡Ay! Uf. Bueno. La zona de la Sersely va a ser arriba. Así que tenemos que subir. Sin más. Si me va un poco lag, perdónenme. De verdad. O sea, lag bajón. ¡Ay! Mierda, güey. Perdón. Perdón por la palabra. Si me va un poco lag, perdónenme. Pero no tengo muy buena computadora. Siempre lo he dicho. Y en un futuro tendré una con la cual me van a correr mejor los mods, etc. Pero de momento tengo que conformarme con esto, ¿sabes? Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. ¿Qué suena? Ay, me pusieron una bañera. ¿Por qué suena una bañera acá? Buah, qué asco, de verdad. ¿Quién me puso una bañera? Quizás ¿dónde me la colocó? A ver. Atentos, eh. Atentos. La escucho... La escucho por acá. Sí. Ah, no, que es agua. No es una bañera. ¿Esto qué es? Ah, no, sí es una bañera. Qué asqueroso, de verdad. Bueno, me la llevo pa' casa. ¿Esto pa' qué es? ¿Esto es como un sistema de incendios o algo? Igual como que está hecho de piedra. Como que no se va a incendiar. Pero bueno. ¿Qué le hago hacer? Aquí la imaginación es lo que cuento. Voy a quitar esto. Hacemos así. Y justo acá va a estar la zona del Astral Sorcery. ¿Dónde es arc? Acá. Aquí. Miren, si ya lo tenía todo preparado. Y justo en este bloque, coloco el ascensor. ¿Por qué? Porque justo abajo está el otro. Va. Ven. Bueno, ya tenemos una manera de subir muchísimo más eficaz. Bueno, aquí tengo que hacer la zona. Buah, Dios mío. Perfecto. De piedrita. Tampoco quiero irme tan arriba porque luego tal vez no pueda construir o algo. Vale. Vale, 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 vale. Mi pregunta es ahora. ¿Quedará bien esto? Con la roca. Mira, no queda del todo mal, la verdad. No, no queda del todo mal. Lo voy a ocupar. Porque no queda nada mal. No queda para nada mal. Bueno, a ver. Quiero hacer la varita. Que todavía tengo eso pendiente. Pero antes la zona en donde van a estar los altares, etc. Porque hay muchísimos altares con este mod. Y es que es un mod muy complejo, la verdad. Recién estoy en la primera fase, que sería esta de acá. Pero luego hay una, dos, tres, cuatro y un montón de fases que tengo que aprender y desfloquear. De momento tengo una. Vale. Vamos a empezar de a poquito. Creo que primero necesito hacer como una super mesa de la salcherselí. La cual es de uno por uno. O sea, ocupa un espacio. Así que no es como que necesite hacer una zona super grande, la verdad. Y ojo, que para hacer esa mesa de la salcherselí. Necesito craftearla justo debajo de ese orbe que encontramos en un video. No sé. Bueno, a ver. Que hay un orbe justo acá. A ver si se los muestro. Wet points. Wet points, wet points. Qué hermoso. Dunguion. Huevo de la vista del mágico. Acá. Hay un orbe, que bueno, yo en este caso le puse cristal mágico. El cual me permite, pues, craftear la mesa de la salcherselí. Que es con la que se necesita empezar el mod. A ver si se las muestro. Astral. Perdónenme si hablo demasiado rápido y demasiado trabado hoy. Así como... Que no me entiende nada. Pero estoy un poquito estresado, nomás un poquito. Lo siento mucho. Pero hoy tuve un día muy ejetreado. Yo la que necesito hacer es la más simple de todas. Que sería... Esta de aquí. Esta. Y esto de acá se craftea justo debajo del cristal mágico o el orbe. Que les acabo de mostrar dónde está. Esta de aquí está a 4.000 metros de aquí. Ok. Entonces, comencemos. ¿Cómo hacemos la varita? ¿Qué varita es ar... Esta? Enderpel. Y mármol. Ya está. Si es que la podemos hacer ahora. De hecho. Tengo aquí esto. Tengo aquí esto. Y tengo el... No, no tengo el mármol. Ah, sí tengo el mármol. Lo podemos... No, esto es cemento, vaya. No, sí, aquí lo tengo. Buah, lo podemos hacer aquí y todo. Acá tengo madera. Atentos, eh. Justo en el atardecer. Buah. Hacemos así. Mesa de crafteo por aquí. Y atentos a lo épico. Chan. Chan, 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 chan. Mierda. No era esto. ¿Qué era? A ver. Seguro que tiene que pasar... Ah, es Marvel. Pero claro. A ver, espera, 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 espera. Es que esto es... Es así, ¿no? Porque igual me debería dejar ocupar este. Sí, Marvel Ricks. Marvel Ricks. ¿Por qué no puedo craftearla? Claro, también... Tal vez es en la mesa que crafteo esta a la otra. Tal vez se craftea en esta mesa. Y esto... Pues nada. Pues nada, chicos. Pues nada. Qué feo. Primero tendré que hacer la mesa. ¿Cómo la hacemos? Bueno, 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 bueno. Primero vamos a hacer el mármol negro. ¿Cuál mármol negro? Este mármol negro. Ok. Para ello necesitamos un carbón. To cutre. A ver. Carbones. Carbones. ¿Dónde están? A ver, los carbóncitos, carbóncitos. No tengo carbón. Me está jodiendo a mí. ¿Cómo no es de carbón? Acá tengo. Uf. Ah, pero si aquí tengo un montón de hierro yo. A ver. A ver. Un stack, ¿no? Uno más. Perfecto. Entonces vemos mármol negro. Y... Miren. Ya van a ver que no se puede craftear, ¿eh? Lo voy a craftear aquí y van a ver que no se puede. ¿Por qué? Porque necesito craftearlo en donde yo les dije. Debajo del cristal mágico este. De la orbe. Bueno, bueno. Bueno, para empezar, no me falta la mesa de crafteo. Hacemos así. Hacemos así. Hacemos... Hacemos así. Así. Hacemos así. Hacemos así. Hacemos así, así, así. Y... ¿Ven que no se puede? Bueno. No se puede porque necesitamos ir hacia esa orbe. Que está a... A 4.000 metros de aquí. Bueno, nada. Voy a hacer un pequeño corte. Voy a ir hacia allá. Y volvemos. No me queda de otra. Buah, qué paja, de verdad. Ya está. Vamos a viajar 4.000 metros. Buah, estaría muy bien tener un avión justo ahora. O un helicóptero, porque también hay... Bueno, ya estamos aquí. Y como pueden ver, aquí tenemos al orbe. O al cristal mágico, como le quieran llamar. Eh... Chan, chan. Aquí está. Aquí está. Buah, hicieron el medio hoyo. Hicieron el medio hoyo aquí. Porque, bueno, yo le di esta ubicación a uno de mis compañeros. No se la di exactamente. Pero le dije que podía venir a hacer sus cosas. Que él igual parece que necesitaba hacer esto mismo. Que ahora van a ver qué es. Necesitaba craftear. Y de hecho la mesa está aquí puesta. Esto es lo que tiene que pasar. ¿Ven? Hay como una luz que apunta a la mesa de crafteo. Y entonces ahora la mesa de crafteo está como bajo un hechizo. Y como está bajo ese hechizo, podremos craftear la mesa de crafteo del Astral Sorcery. ¿Ok? Eh... Entonces hacemos así. Así. Y... ¿Qué más era? Se me fue. Ah, sí, la mesa. Ya la tenemos. ¿Ven? Ahora sí que podemos craftearla. ¡Perfecto! Ahora. Bueno, ahora esto ya no creo que nos sirva más. Por lo que voy a salir de aquí directamente. Y voy a volver a casa con el comando Spawn. Porque no pienso mamarme el camino de vuelta. Bueno, por cierto. Ha ocurrido algo muy raro y muy extraño. Y es que todas las personas. O sea, todos los NPC del pueblo de Wacomoth. Han desaparecido. O sea, todas las personas del pueblo de Wacomoth. Que habían antes. Han desaparecido. El viejo sabio. El pescador. Todos. Todos han desaparecido. El único que sobrevivió fue este manda acá. Hasta el comerciante que estaba aquí. Y también desapareció el minero. Todos desaparecieron. Por lo que bueno. No sé dónde se habrán ido la verdad. Aquí tenemos a Jack. Hola Jack. Bueno, Jack no se cuenta nada parece. Quedó traumado. Tal vez vio la desaparición de todos. Y ahora no habla más. Quedó traumadísimo. Bueno, ya estamos en casa. Por ahí abajo tenemos a Johan. Que por cierto. Se viene un episodio con él. Porque bueno, lo invité. Y pues ahí quedamos. A una cierta hora. Un cierto día. Ya verán próximos episodios con Johan. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a craftear. Bueno, vamos a poner la mesa primero. A ver dónde la colocamos. Yo diría que justo acá. A ver, a ver, a ver. Bueno. Uf, qué susto, eh. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Acá. Toma ya. Tenemos la mesa. La mesa del Aztec. Buah, miren. Tiene, tiene. Uf, esto parece mana. Esto parece magia. Qué hermoso. A ver, vamos a intentar craftear aquí la varita. Y así no se puede aquí. Entonces ya no sé cómo se hace. Marvel, esto, esto y esto. Si es que yo estaba haciendo eso. No sé por qué. No, no puedo. ¿Sabes? Es así. Esto, esto es así. Y esto es así. Ahora sí puedo. No, no puedo. Así que no la puedo quitar. ¿Por qué no la puedo quitar? ¿Qué pasa? ¿Por qué no la puedo quitar? Ay, soy tonto yo. Soy tontísimo. Soy tontísimo. Creo que tenía que hacer esta varita ahí mismo donde hice esta mesa de crafteo. Buah, no puede ser. Déjenme en los comentarios dónde debo craftear esta varita para que me deje craftearla. No sé por qué, pero algo me dice que la tuve que haber hecho ahí donde hice esta mesa de crafteo. Justo ahí, ahí debí haberla hecho. Pero bueno, no la hice y ya estoy acá. Ni modo que vaya 4.000 bloques hacia allá nuevamente. Igualmente yo voy a investigar por mi cuenta, así que no se preocupen. Y pues nada, hasta aquí el video. Espero les haya gustado muchísimo. Si fue así, dejen un pedazo de like acá abajo. Perdónenme si me trabé mucho. Si hablé mal. De verdad, lo siento mucho, pero hoy día tuve un día muy ajetreado. Por favor, entiéndanme. Y pues les tenía que traer este video hoy, ¿sabes? Así que no hay mucho más que decir. Los quiero mucho. Nos vemos en la próxima. Soy Zark y adiós. Bye, bye. Chau. También quiero hacer la mesa de encantamientos, pero eso ya no es futuro. De momento me siento feliz porque tenemos la Luminous Crafted. Y una plataforma también.